Eso era planas por no llevar fruta, planas por dejar el uniforme, planas por llegar tarde y bueno. Con mi primer salario fuimos, bueno, primero lo fuimos a cobrar con mi mamá y mi papá porque yo no podía ir porque era menor de edad. Claro. Extrañamos mucho al hincha, extrañamos mucho los cánticos, extrañamos ver la barra, extrañamos todo. Amigos de Tiempo del Hincha, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes que se conectan con nosotros a estas entrevistas TDH. Hoy con un invitado muy especial, Johan Valencia, volante del Deportivo Cali, quien de manera silenciosa y laboriosa se ha ido ganando un puesto en la titular de Alfredo Arias. Y hoy es un jugador que es inamovible y que le viene representando al Cali unos réditos bastante importantes, especialmente en su modo de juego. Tuvimos un pequeño lío, Julián, lamentablemente. Bueno, digamos que pequeño, pues porque se nos perdieron. Un cacharrito. Sí, algo pequeño. Se nos perdieron 10 minutos de entrevista, lamentablemente, por un error que tuvimos en nuestro servidor. Y lamentable, esos 10 primeros minutos no los vamos a poder tener. Así que, pues, vamos a hacer un pequeño resumen antes de ir con la continuación de la entrevista con Johan Valencia. Acerca algunas cosas que nos contó, que lamentablemente no nos quedaron. Julián, buenas noches. Hola, Juan C. ¿Cómo está? Buenas noches y buenas noches a todas las personas que se conectan con nuestras entrevistas. Entrevistas que vamos a empezar a hacer desde esta semana, en el 2021, y que vamos a intentar tener por lo menos una a la semana. Hablando con gente del Cali, hablando con gente de la América, hablando con exfutbolistas, hablando con personas en el exterior. ¿Por qué no? Vamos a estar hablando con todas las personas que hacen parte del fútbol de nuestra región y que puede aportar a seguir creciendo, a que nuestros equipos sean más grandes y, por supuesto, nuestras hinchadas también sean más grandes. Ganó el Cali el fin de semana. Tuvimos a Johan Valencia, como usted ya le dio la bienvenida. Y él habló de lo que fue ese partido, de lo importante que es para el Cali arrancar el 2021 ganando, de lo difícil que fue jugar contra Jaguares. Un equipo que se encerró todo el partido y que le dio muy pocos espacios al Cali para poder atacar. Sí, señor. También hablamos un poco acerca de lo que es ese linaje de Johan Valencia, que tiene a su padre, Manuel Valencia, también como uno de sus referentes. Porque este jugador pasó por el Deportivo Cali en los años más importantes del Deportivo Cali, en la historia reciente. Desde el año 96, año 98 y estuvo en aquella final de Copa Libertadores del año de 1999. Johan estaba muy pequeño en ese instante. Recordamos el tema del VH y ese que todavía ve los partidos en VH, que ya eso hoy en día, Julián, eso es tener eso una reliquia. No, eso es una reliquia. Ya ese carrito que reobinaba, se acordaba y que aceleraba para que se volviera la reliquia. No, eso ya no existe. Sí, señor. Y nos contó acerca de todo eso, de todas las cosas que vivió, porque es hincha del Deportivo Cali, además. Y de la influencia que tiene de su padre y de otro jugador del Deportivo Cali, su padrino Walter Escobar, que también pasó por el Cali en el año 1996. Con sus goles también fue importante en la consecución de ese título. Y así nos vamos a dejar con la continuación de esta entrevista con una pregunta que usted le hizo, especialmente hablando de su formación con alguien muy importante. ¿Quién es, Julián? Sí, mire, todas las personas que en algún momento tuvimos la oportunidad de pasar por divisiones menores de Deportivo Cali, teníamos que pasar por las manos de Américo Orbes. Y seguramente si usted pasó por las divisiones menores de Cali o conoce a una persona que pasó por las divisiones menores de Deportivo Cali, sabe que Américo exigía tres cosas. Llegar temprano, llevar fruta e ir bien en el colegio. Y si a usted una de esas cosas le empezaba a fallar, pues tenía que llevar planas. Y todos los entrenamientos tenía que llevar tres hojas repitiendo una frase que él le decía el día anterior para que usted siempre lo tuviera en cuenta y no se le olvidara. A muchos se nos olvidaba la fruta, a mí personalmente se me olvidaba la fruta, a Johan se le olvidaba de todo. Así que, ¿cuántas planas le puso a hacer a Américo Orbes a Johan? Aquí se lo dejamos para que lo recuerden y miren de todo lo que terminamos hablando con el canterano del Deportivo Cali. Muchísimas, eso era planas por no llevar fruta, planas por dejar el uniforme, planas por llegar tarde y bueno, creo que de todo eso uno va aprendiendo y uno llega al equipo profesional con unas muy buenas bases que en estos momentos sé que a uno le ayuda mucho. Y que también es muy importante eso, Johan Valencia, porque la disciplina a veces a muchos jugadores que vienen de barrios populares, de una formación de pronto donde no hay disciplina en su casa, eso muchas veces termina por sacarlos, incluso el mismo fútbol profesional, porque les disgusta eso. También es un tema de la actitud del corazón también para asumir con humildad ese tipo de cosas, entendiendo que a futuro van a ser provechosas para quien las recibe bien, ¿no? Sí, sí, la disciplina es indispensable en esta carrera, creo que eso es, hace parte del 90% de esto, si no tienes disciplina para el fútbol, si no sos constante, si no trabajas día a día, creo que no logras el objetivo. Johan, usted decía ahora que su papá tiene guardado el BH, del cassette, del título del 96, y dentro de esa disciplina, pues también está el de revisarse, ¿no? El de ver los partidos, el de ver cómo lo hizo, ¿acostumbra usted a verse después de los partidos? Por lo menos los resúmenes que hay en noticieros, o partido que pasó, partido que quedó atrás. No, 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 nosotros tenemos la facilidad de que en el Deportivo Cali, luego de los partidos nos envían un resumen con los pases buenos, los pases malos, los regates, pases acertados, bueno, nos envían un resumen de todo el partido, nosotros tenemos la posibilidad de ver cosas buenas, cosas malas, y bueno, soy uno de los que me gusta luego de los partidos, o al otro día sentarme a ver el partido completo, si no me lo envían resumido, ver en qué fallé, ver en qué puedo mejorar, y así trabajarlo en la semana para el próximo partido no tener los mismos errores. Johan, el otro día en la transmisión del partido contra Jaguares, hablábamos varias cosas acerca de la indumentaria de los jugadores, ¿no? Que varios tienen sus mañas y sus cosas raras, especialmente en la indumentaria, algunos por ejemplo rompen las medias, hacen un poco de cosas, que sirven de alguna manera también para la comodidad del jugador de fútbol, ¿no? Ahí me gustaría saber usted qué tipo de esas cosas que para uno pueden ser extrañas tiene, o todo normalito. No, no, mira que no soy de cortar las medias ni esas cosas, no me pongo ni vendas para las canilleras, simplemente mi venda en el tobillo, mis vendas en los tobillos, mis canilleras, mis medias normales, y ya, no acostumbro a hacer otras cosas. ¿Pero es cierto que rompen las medias? ¿No les ha pesado usted que rompan las medias? Rompen las medias para ponerse otras medias antideslizantes, porque a muchos compañeros esas medias se les deslizan en el guayo, entonces se les hacen como grumitos en el guayo y les empieza a tallar. Las otras medias antideslizantes no permiten eso, entonces por eso todo el mundo las corta y les pone su adrapa encima de la media y eso. ¿Qué guayo utiliza Johan? Yo me aseguro, como me acostumbré a mi papá, siempre taco, siempre me gusta jugar con taco, y además pienso que uno como orante no puede dar esas ventajas en la mitad, uno sabe que uno puede perder algún balón en la mitad por resbalarse o algo, y siempre tiene al equipo saliendo, o bueno, en cualquier momento puede pasar una opción que puede ser desafortunada para nosotros. ¿Y las canchas de los estadios en Colombia están para jugar con taco? ¿Sí? Sí, la verdad no he tenido problema por eso. Ya cuando veo la cancha muy dura, pero tiene que ser muy dura, ya ahí me los cambio, pero por lo general la mayoría de las canchas están muy blanditas o están para taco, siempre. Johan, ¿extrañan al hincha en la cancha? Supongo que sí, pero la pregunta es ¿cuánto? Porque es que pareciera que a medida de que el tiempo va pasando, aunque yo creo que eso en el fútbol uno no se va a acostumbrar nunca a eso, ni siquiera nosotros que vivimos pues también cercano al fútbol, que pasa el tiempo, pero uno ve que hay gente que en la vida, por ejemplo, en este... Por ejemplo, el trabajar virtual, el... Bueno, varias cosas que antes eran raras, pero que ahora se están volviendo una normalidad. ¿Qué tanto extrañan al hincha ustedes en Palma Seca, por ejemplo? No, el hincha es el motor de Palma Seca. Pienso que el hincha es el que nos alienta en los momentos que estamos bien o mal. Siempre nos llevan ahí de la mano y es una motivación más para nosotros. De verdad, extrañamos mucho al hincha, extrañamos mucho los cánticos, extrañamos ver la barra, extrañamos todo, de verdad. Hace muchísima falta en el estadio. Johan, si yo le pregunto por su sueño, yo sé que me va a decir que quedar campeón, clasificar a Tornado Internacional y darle alegría a los hinchas, aunque no estén en el estadio. Pero, ¿cuál es ese sueño personal que usted tiene? ¿A dónde quiere llegar? ¿Dónde se ve? Bueno, mi sueño, como lo dijiste ahorita, yo soy una persona a la cual clasifico los sueños y voy teniendo como metas y eso. Mi sueño principal ahora, el de corto plazo, es quedar campeón con el Cali y, bueno, seguir consolidándome en la titular del Deportivo Cali. Mi segundo sueño es llegar a la Selección Colombia de mayores, que es lo que siempre me ha marcado y lo que más anhelado. Y, bueno, luego salir de aquí, del Cali, pero ya con título, ir a Europa. Me gustaría mucho jugar en España. No sé, me gusta mucho el fútbol español. ¿En qué equipo, Johan, le gustaría? Me gustaría mucho jugar en el Atlético de Madrid. Ok, fútbol de un equipo que, de hecho, tiene características para el fútbol que usted practica. Hablando de eso, Johan, normalmente siempre uno tiene referentes en la vida, a los cuales uno trata no de ser exactamente iguales, pero sí que le saca características. Mencióneme un jugador en el cual usted mira constantemente y le copia cosas de alguna manera. No vale, Manolo Valencia. Bueno, tengo dos. Bueno, tengo tres, pues. Me gustaba mucho el fútbol de mi primo, Edu, en Valencia. Sigo mucho a Thiago Alcántara y a Canté. Ahí usted demuestra que en la altura y el físico no necesariamente lo es todo para jugar fútbol. Con esas referencias que usted dio. Sí, sí, los dos son como de mi estatura. Uno es más técnico que el otro, pero bueno, de los dos saco como las características. Canté es más metelón, pero también sabe jugar y pues Thiago Alcántara, pues. Yo creo que no se puede decir nada, Man, deje, Man. Nada más que nada. Johan, una de las cosas que hemos destacado, especialmente el año pasado, más allá de que no se hayan logrado los objetivos principales que es salir campeón y todo lo demás, yo veía un equipo muy unido, un equipo que mantiene una armonía principal, que eso se ve en la manera de entrenarse, en el trato, en la manera en como el técnico habla de sus jugadores y que los jugadores hablan de su técnico, que muchas veces eso, por más de que a veces entre unos y otros se cuiden, una vez se da cuenta cuando eso no está bien, pero también percibe cuando las cosas están bien. Y yo veo un equipo que dentro del camerino se siente una armonía, se siente alegría, pero realmente, ¿cómo lo vivencian ustedes? Si es tal esa unión que tienen ustedes, ¿es tal esa armonía que tiene el Deportivo, Cali? Sí, sí, mira que este es un equipo muy sano, un equipo en el cual todos somos, más que compañeros, hemos formado como una amistad entre todos, no para decir pues tampoco como familia o algo así, pero sí tenemos una amistad que nos une y que nos lleva a respaldarnos en todo. También tenemos que jugador que va llegando, jugador que vamos acogiendo, que no hacemos a un lado, y bueno, los que vienen de afuera pueden decir que cuando llegan acá al Cali, bueno, o también yo lo vi bien cuando llegué en mi momento, me acudieron de la mejor manera, y ahora nosotros lo estamos haciendo con los compañeros nuevos que llegamos y ya todos tenemos como una misma sintonía, una misma armonía, tratamos siempre en el camerino reunirnos, estar juntos, charlar, después de los entrenamientos, quedarnos hablando, y bueno, creo que eso va formando una amistad que nos va a llevar a grandes cosas. Quizá eso fue lo que más se puede resaltar de todo lo que pasó el año pasado, no le quiero preguntar de qué pasó al final del 2020, pero sí que lograron sacar de ese momento, de esas dos semanas o esa semana en donde el Cali termina perdiéndolo todo. ¿Qué sacaron ustedes de ahí? ¿Con qué bases se quedaron para arrancar este año nuevamente? Y ya dejando atrás lo que pasó. Bueno, de lo que pasó, creo que pudimos sacar en qué ya no tenemos que hacer, en qué ya no podemos fallar. Sabemos que toca mantener concentrados los 90 minutos del partido, y me quedo con lo más importante, que en los momentos difíciles todos estuvimos firmes, todos estuvimos cuidados de la mano, y sé que eso en algún momento la vida y Dios nos lo va a recompensar. Johan, quedándome ahí justamente en esa pregunta de Julián, ¿será que el fútbol tiene algo de suerte también? Lo digo porque es que es increíble en esos últimos partidos, especialmente cómo los balones pegaban en el palo, se iban desviados por centímetros, el arquero sacaba unos balones increíbles que yo nunca olvidé una jugada de palavecino donde cabecea, y yo no sé cómo ese balón no entra. O sea, es increíble. Uno por más de que analiza ese tipo de situaciones, uno dice, es increíble. ¿Será que el fútbol tendrá una pizquita de eso, de suerte también? Sí, pues yo creo que sí, porque la verdad lo que nosotros veníamos haciendo y pues salir así como salimos en los torneos fue increíble. Pero bueno, sabemos que todo esto se revierte, que todo esto tiene revancha, y esperemos que sea este año. Y eso con los hombres que llegaron hoy, ¿para qué está entonces el Deportivo Cali? ¿Y cómo ve usted la llegada de los jugadores que hoy tiene el plantel? No, nosotros nos trabajamos siempre para conseguir títulos, para ser campeones. Creo que eso es el objetivo que nos trazamos desde que iniciamos el primer entreno. Y bueno, los que llegaron, pienso que nos van a aportar muchísimo, tanto en el juego ofensivo como en el defensivo, en la mitad de la cancha con Robles, está Marco, están todos los muchachos que llegaron, que de verdad son de mucha experiencia, otros muy jóvenes, pero que ya vienen con un bagaje bueno, y que sé que se pueden complementar con las bases que ya teníamos y lograr un buen equipo. Johan, nosotros normalmente aquí en Tiempo del Incha abrogamos mucho por el fútbol en paz. Le quiero hacer dos preguntas seguidas. La primera es del rival de patio, un jugador el cual usted admire o con cual tenga alguna amistad especial de alguna manera. Bueno, me gusta mucho el juego de paz. Pienso que es un jugador muy completo, que es muy disciplinado, muy centrado. Lo sigo también en su vida. Sé que es un profesional también en mercadeo, si no estoy mal. Pero una tal como amistad o algo así no tengo con ninguno de ellos. Y esa pregunta se la hago por lo siguiente, porque es que normalmente uno logra divisar que entre ustedes y los jugadores hay una camaradería, una admiración entre rivales, que si de pronto hay algo dentro de la cancha, es dentro de la cancha y se queda ahí. Porque, por ejemplo, el año pasado incluso sin fútbol tuvimos muchísimos enfrentamientos entre hinchas, violencia, incluso jóvenes que perdieron la vida en medio de estas situaciones. ¿Cómo divisa usted esa situación de los hinchas? Especialmente porque ustedes son jugadores precisamente que usted con una naturalidad tremenda me habla de paz y supongo que paz también podrá decir algo muy parecido de usted. ¿Cómo divisa ese tema de la violencia en el fútbol? Bueno, yo pienso que la violencia en el fútbol no tiene por qué existir. Los equipos se tienen que respetar como nosotros lo hacemos en la cancha independientemente de los resultados o de cualquier cosa. La vida, la integridad humana siempre va a ir primero y bueno, siempre resaltaremos el fútbol en paz, siempre apoyaremos el fútbol, pero en paz. Invito a todos los hinchas del Deportivo Cali que siempre nos apoyen pero sin violencia. El fútbol es un deporte muy bonito que hay que vivirlo así, simplemente alentando y dándolo todo por el equipo pero sin ir a extremos. Bueno, ese es el llamado más importante de los jugadores y de tiempo del hincha, el llamado que hacemos en cada una de las transmisiones y previo a los partidos porque el fútbol hay que vivirlo en paz. Johan, para ir cerrando, así como usted dijo que Luis Paz le sigue la vida, ¿qué proyectos tiene en su vida aparte del fútbol? ¿Qué le gustaría estudiar? ¿En qué piensa Johan? ¿Usted es un pelado todavía? Sí, 24 años, 24. Bueno, me gustaría, me gusta mucho el, pues no me gusta, me gustaría aprender mucho inglés, no sé, siento que es algo muy importante para nuestra carrera, por el momento no veo como otra, una opción para estudiar o para ejercer pero me gustaría mucho ser profesional en el deporte, estudiar algo relacionado al fútbol que me sirva más adelante. Johan, yo sí quisiera saber también para que ahí con las últimas vamos cerrando, bueno, ¿qué hizo usted con su primer salario? Normalmente el primer salario de un jugador de fútbol es supremamente importante y siempre los marca por lo que hacen con ellos, ¿qué hizo usted por ejemplo? No, no, me acuerdo tanto que con mi primer salario fuimos, bueno, primero lo fuimos a cobrar con mi mamá y mi papá porque yo no podía ir porque era menor de edad. Claro. Y luego, bueno, dividimos, no era mucho pero lo dividimos entre mis pasajes y con lo que quedaba ahí nos fuimos a comer ese día todos, yo los invité. Ah, está bien. Esa es, esa es la que hay que hacer siempre de volverle a los papás. Johan, usted ya es campeón del fútbol colombiano aunque muchos no se acuerden que usted era de la nómina del 2015. Sí señor. ¿Cómo vivió ese título? ¿Se acuerda? Sí, no, ¿cómo olvidarlo? Bueno, con el profe Pecoso, el profe me, ese año me dio la oportunidad mía de debutar, yo debuté el 25 de agosto del 2015 en Copa contra América, por Copa contra América en el... ¿En el Pascual? No, no, no. Eso fue creo que en Bogotá, si no estoy mal. No, 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 fue en Palma Seca, ya me acordé, fue en Palma Seca, fueron mis padres, me acordé. Fue en Palma Seca, ese día ganamos 2-0, fue gol de Víctor Arboleda, creo, y de Murillo, me parece. Bueno, de ahí el profe me empezó a ir llevando de a poco, de a poco, hasta que llegamos a los cuadrangulares, en los cuadrangulares se lesiona Cabezas, se lesiona por ahí Andrés Pérez, y bueno, quedábamos en ese momento, ah no, se lesiona Cabezas y se lesiona Guasá, en ese momento estábamos Andrés Pérez, Kevin Valante y mi persona, jugaba Kevin Valante, Andrés Pérez, y yo de ahí para allá estuve siempre en el banco, entraba unos 10, 15 minuticos como para cerrar el partido, ahí fui tomando experiencia, fui sumando minutos, en las finales estuve, en la final ya como tal contra Medellín, estuve en la banca aquí, y en Medellín estuve en tribuna, pero bueno, son, son experiencias que a uno le queda, que le sirven ahora para seguir madurando, ese título lo recuerdo muchísimo, pero quiero sentir y quiero experimentar cómo va a ser el título, yo ya jugando, apropiándome de mi puesto, estando de titular, que sé que lo viviré de otra manera. Estaban ustedes en una tribuna bastante particular y cuando hace el gol roba, yo veo a varios policías que les hace a ustedes silencio, y cómo no gritar un gol en una final, los últimos minutos, desde allá arriba, cómo lo viviste, que eso fue una apretadera increíble, disculpame la frase, pero así fue, una apretadera horrible. No, eso fue una cosa loca, nosotros, bueno, a los dos jugadores que estábamos en tribuna nos llevaron al palco, los demás estaban como en una filita nomás, o sea, los invitados, los que nosotros podíamos llevar, los familiares, estaban como en una hilita, y los policías rodeándolos, y eran como, bueno, si vas a el gol cal y callados porque aquí nos linchan, y no, cuando hace el gol roba todo el mundo, incluso al hermano de cabezas con una moneda lo reventaron y ya cuando faltaban como cinco minutos nosotros bajamos, nos dejaron bajar, estuvimos ahí en el túnel y no, cuando ya pitó el árbitro ya todo el mundo a correr a la cancha y no, bueno, de ahí para ya celebrar. Hombre, Johan, un placer haber hablado con usted, qué buena entrevista, poder tener personas que charlen así, tan ameno, tan despreocupados del fútbol y siempre con una sonrisa, gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista, fue muy bacano, y bueno, espero que Dios los bendiga y que ese proyecto siga dando buenos frutos. Muchas gracias. Johan, por último, antes de que se me vaya, por ahí estamos sacando por tiempo del hincha unos wallpapers para cada jugador, bueno, lo hemos estado elaborando ahí, sacamos uno de John Vásquez y ahí hemos ido sacando. El próximo va a ser el suyo y le invitamos a que se comprometa que nos colabore compartiendo en sus redes sociales ahí para que, va a quedar muy bacano, eso se lo garantizo. Listo, listo, de una. Y entonces yo le hago, le pido otra promesa y es que si el Cali sale campeón este semestre, usted nos va a atender al otro día de que el Cali sea campeón. Hágale, pues va para esa, de una. Bueno, Johan Valencia, el tiempo del hincha, gracias Johan nuevamente y deseamos éxitos para lo que viene con el Deportivo Cali en lo personal también y un saludo a su señor padre también amigo de esta casa y también referente del Deportivo Cali, un abrazo muy especial. Luis, igualmente, muchas gracias. Muy bien, Julián, gracias señor también, un abrazo, gracias por estar acá. Señor Juan C, un abrazo para usted, un abrazo para todas las personas que estuvieron conectadas y nos vemos este fin de semana porque hay fútbol, hay fútbol en Colombia y vamos a estar ahí con tiempo del hincha. Sí señor, recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Tiempo del Hincha, YouTube también como Tiempo del Hincha, ahí en esas plataformas pueden ver las transmisiones de los partidos y también seguirnos en Instagram y Twitter como arroba tiempo hincha. Gracias, estuvo con ustedes Julián Collazos, Juan C Cortés y esto que se llama Entrevistas TDH. Que estén muy bien, hasta la próxima.